Y voy a comentarles algo que estamos trabajando con Distrital de Educación de la Provincia, que hemos trabajado en conjunto. Vamos a empezar a hacer testeos en escuelas, testeos de vigilancia. Y durante el transcurso de esta semana vamos a hacer testeos en 10 establecimientos educativos. Vamos a ir con el equipo, con hisopadoras y con el equipo de salud, al Jardín 901, al Jardín 929, a la Primaria 8, Primaria 81, Primaria 17, Primaria 1, Secundaria 10, Secundaria 22, Centro de Formación Integral y Escuela Especial 505. Esto es algo que hemos trabajado en conjunto con Distrital de Provincia, como les comentaba. Nosotros vamos a aportar el recurso humano y en conjunto vamos a hacer testeos de vigilancia. 10 testeos en cada escuela para detectar o descartar casos positivos de COVID. Y hay que decir que de los 525 activos, solamente gracias a Dios el 5% tienen edad escolar.